¡Suscríbete! 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 Ya no podemos dialogar. Vamos a tomar medidas de acción. Y aunque la mitad de la población esté en contra de nosotros, solo nos justifica la razón y, pues, aventurarnos. ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¿Por qué? ¿Por qué tenía que pasar esto? ¡Esto estaba abusada! ¡Se me corrió! Agarre sus cosas. Ya no quiero saber nada. No la quiero volver a ver acá. ¿Por qué? ¡Tres pesos! ¿Y esa gente qué cree? Pues que uno tiene familia o que uno se cansa, solo va a abusar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!